Variantes de ejercicio de levantada turca Primero hacer la levantada turca sin cara Empieza a hacer la levantada turca con KTV Tercero, y se llevan a una sorpresa Hacer la levantada turca en la versión botoná O sea, esto muestro siempre hasta esta posibilidad Hacer la levantada turca en botoná Mira, parte de integración Que iba a trabajar muchísimo con los estabilizadores Que iba a trabajar muchísimo con la zona verde Después vimos las primeras variantes Eran las verdaderas versiones de levantada turca Que eran aquellas versiones previas al puente de cadera El puente de cadera es una versión que no tiene más de 15 años Pero las versiones más antiguas de levantada turca Trabajaban tanto con el cambio de pierna Para arrancar hacia adelante Como a partir del cambio Arrancar hacia atrás Y de ahí es más incorporada Estas versiones Como hemos explicado Tienen una base marcial De poder mantenerse fuerte Desde el suelo Mientras te levantas hacia adelante O mientras te levantas hacia atrás En una actitud más defensiva Y posteriormente ofensiva O tienen una base En el terreno Tástico O operativo ¿Sí? Yo puedo estar en el suelo Levantándome Mientras hago fuerza O mientras cargo peso La otra versión que vimos Era muy divertida Es una versión más funcional Que tiene referencia Que tiene referencia a lo que acabamos de decir De poder tener las dos manos ocupadas Y poder incorporarse Para hacer la levantada turca O de tener las dos manos ocupadas E incorporarse Con El cambio de postura Para ir a hacer la extensión de cadera Y a partir de ahí Incorporarse La última versión Con pesa Es mi versión favorita Esta versión Como más antigua Al menos que yo lo encontraba A los discos Y a la Levantada turca Con Recuerden Este también Meterlo para acá Para que quede todo en línea Con la plancha lateral Y La postura De estiramiento diagonal A partir de esta postura Yo podía elegir Acortar y levantarla O Sentar la cadera Y luego incorporarla O cambiar por acá O cambiar el diagonal O cambiar para allá Que importa ¿Está? Que levantar para donde Vos quieres decir Y la última versión Que tenía que ver con Como es una herramienta Más equilibrada Que es la barba Y una herramienta Que te permite La máxima estación Posibles Que era la versión Con la barba ¿Sí? Esta es una barba Liberta De 15 kilos Van a empezar con esta Obviamente van a hacer con esto Si ya dominan Un GTB de 16 Un GTB de 20 Y ahí tienen Toda la libertad Con barba Como la aprendimos ¿Sí? Si les cuesta mucho El arranque Que es el pasaje De la tercera A la cuarta postura Les recomiendo empezar La práctica Desde la posición de parada Y hacer toda la fase negativa De la levantada De la tuerca Que van a tener Un poco más De facilidad Para realizar ¿Sí? Bien Cortamos con esto Vamos a hacer